¡Eh! 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 ¡Salao! ¡Uh! ¡Sigue! 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 ¡Vale, Fabián! ¡Con cariño! ¡Así! ¡Vamos a cantar de todos! ¿Cómo dice? Esta noche tengo ganas de bailar Y puedo ponerle a favor de la serenata Acá ya le cambiaron la letra Y le poné a favor de la serenata ¡Así es! ¿Cómo dice? Con mis amigos yo me voy a balancear Para ponerle a favor de la patramba